Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de los beneficios del ácido helicólico en nuestro cabello. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y ustedes saben que cada cierto tiempo hay un ingrediente que está de moda. Ahora mismo está de moda el bakushol en los productos de rostro. Y yo hice un video hablando de él. Se los voy a dejar por aquí porque es que la gente ahora es que está empezando como a hacerle caso a ese ingrediente. Entonces, les voy a dejar el video por aquí, pero también, o adicional a esto, está de moda como que el ácido helicólico en el cabello, en los tratamientos de cabello. Hace una semana o dos, no estoy muy clara, les hice el video de la última línea de L'Oreal Helicolic Gloss y bueno, les hice un review, les hablé de cómo, qué me parecía y bueno, también les hablé de, o les enseñé su efecto en el cabello. En fin, una review completa de la línea. También se las voy a dejar por aquí arriba, mi amor, porque ajá, para que vayan y lo vean. Entonces, ¿qué señores? Está de moda el ácido helicólico en el cabello. También vi que Redken sacó una línea que contiene ácido helicólico y bueno, es el boom ahora mismo. Así que yo dije, pues vamos a hacer un video hablando de los beneficios del ácido helicólico en nuestro cabello. Seguramente ustedes han escuchado, bueno, de la abuelita o de nuestras madres, de las tías, que el último aclarado en el cabello, cuando te lo estás lavando, te lo des con agua fría. ¿Verdad que sí? Yo siempre lo he escuchado y siempre he escuchado que es porque te aporta brillo en el cabello, que esa agua fría lo que hace es cerrar la cutícula y el cabello automáticamente, digamos que, obtiene más brillo. Y la realidad es, señores, que para que un cabello tenga brillo, debe reflejar la luz. Y para que esto pase, su cutícula tiene que estar, se me metió un cabello en el ojo, su cutícula tiene que estar totalmente cerrada y alineada. Obviamente esto no ocurre cuando el cabello está dañado, está poroso, que es cuando decimos, uy, tengo el cabello como opaco y sin brillo. Digamos que ahí es que caemos en lo que es el ácido helicólico. El ácido helicólico al lavarnos el cabello lo que va a hacer es ayudar a eliminar todo ese calcio, todas esas impurezas. Por ejemplo, el ácido helicólico es buenísimo para el cabello graso. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a eliminar todo exceso de grasa, todo exceso de sebo. También posee propiedades antimicrobianas y por eso lo usan para tratar la dermatitis seborreica y la psoriasis. Elimina las células muertas que caen en nuestra piel, pero además también eliminan las sustancias que hacen que estas células que se quedan en nuestra piel obstruyan los poros. También retiene la humedad dentro de nuestra fibra capilar, dándole mucha elasticidad. Retiene la humedad dentro de la fibra de nuestro cabello y a su vez esto le aporta resistencia y elasticidad, lo cual obviamente ayuda a que no se te enrede el cabello y no se te formen nudos. Y también aumenta la hidratación y potencia la producción de ácido y alurónico en nuestra fibra capilar. Por ende esto va a promover la elasticidad, la suavidad y el brillo en nuestro cabello. Y volviendo señores al truco de la abuela de el último lavado, dártelo con agua fría, ¿qué pasa? Por lo general el agua que utilizamos para ducharnos contiene azte, clor, calcio, que no me salía, calcio e impureza y eso lo que va a hacer es a penetrar en las escamas de la cutícula de nuestro cabello. Esto pasa cuando nos lavamos el cabello con agua caliente o agua tibia. ¿Qué pasa con el agua fría? Eso no sucede. El agua fría contiene menos depósitos de calcio. Y es por eso que cuando nos damos el último aclarado de agua fría en el cabello digamos que brilla más porque puede cerrarse más, digamos que hay más alineación en lo que es la cutícula y se puede reflejar muchísimo más la luz. Ese es el trasfondo del truquito de la abuela. En fin señores, ese truquito de la abuela realmente tiene su lógica pero yo no me sabía la explicación, no sé si alguno de ustedes se sabía la explicación. Es más, hace un tiempo yo ni sabía que el cabello tenía escamas y todas estas cuestiones pero bueno, aquí estamos para aprender y yo quería compartirles lo que es la explicación y obviamente traerles también lo que eran los beneficios del ácido glicólico en nuestro cabello. Así que nada señores, hasta aquí el video de hoy. Espero haberme explicado bien, pero también obviamente que ustedes los hayan entendido bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me lo dejan en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Si quieren que hable de algún otro ingrediente que esté por allí de moda o si quieren que les hable de algo en específico, déjenmelo en los comentarios mi amor que yo tomo nota y les hago su videíto. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!